También le consultamos a la señora Estela Maris Folguerá su impresión sobre los distintos shows de comparsas. El show es la característica del carnaval de la capital y yo creo que tenemos que defenderlo siempre y sostenerlo como esa cualidad diferenciadora que tiene este carnaval. Cuando nacieron las comparsas y convocó Copacabana, José Ramírez y Araberá, Godofredo San Martín, estaban marcando a lo mejor inconscientemente al convocar a dos bailarines formados, a dos bailarines académicos, estaban marcando inconscientemente que buscaban un nivel que superara esa primera intención de salir solo a divertirse con ropa informal. Y ellos seguramente entendieron que la convocatoria tenía ese sentido porque rápidamente comenzaron a incorporar a las columnas de las dos comparsitas nacientes, pequeñas coreografías, pasos más vistosos, pasos más elaborados, a seleccionar mejor la música de desfile, a refinar el espectáculo, hasta llegar a esto que hoy somos, este carnaval teatral con coreografía, con relato coreográfico de escenario, compuesta de escenario, que más allá de lo rentable que resulte para el organizador o no rentable, es un acontecimiento cultural importante que tiene que preservarse, que tiene que defenderse y que desde las comparsas debe sostenerse en el nivel que tiene y si puede ser más alto, más alto aún. El de este año fue muy alto, fue muy importante como acontecimiento teatral y como acontecimiento cultural ese encuentro de las tres comparsas, más allá de las diferencias que puede haber entre una y otra. Pero es algo que no se hace en ninguna parte, es algo que nosotros creamos, nosotros como comunidad y como fraternidad carnavalera generamos eso y es algo que tenemos que defender siempre y que levantar siempre como bandera identificadora del carnaval de la capital. El desempeño de las comparsas fue importante, fue ajustado, fue comprometido, fue responsable, cuidaron todos los detalles, más allá de diferencias que podamos tener en el criterio de vestuario, en el criterio estético de una y otra, en algunos defectos de determinación que puedan percibirse al ojo demasiado experto o a la mirada demasiado detallista, pero en general el vestuario fue magnífico.